Hola chicos, mi nombre es Megan Yo llevo con mi esposo, llevo dos años ¿Cómo lo que les puedo decir? Somos muy diferentes, claro, yo tengo una forma de vida Aunque tengo familia que es musulmana Nunca lo seguí, siempre me ha gustado Nunca me malinterpreté, siempre me ha gustado Pero nunca lo he seguido porque, o sea, no es que no lo haya seguido Nunca he puesto ese empeño Lo que digo en el empeño es cuando quiero cubrir el hijab O, you know, cubrirme toda ¿Por qué? Porque creo que ahorita todavía no estoy preparada Porque por el ambiente con el que trabajo La gente no está muy bien, no tenemos que decirle Pero la gente es ignorante acerca de este tema Por mucha gente cuando se enteraron que yo estaba Dating Mi este Don Amy Cuidado Mi marido Ellos me dijeron Cuidado Alguien en la Alguien en la Alguien en la ¿Cómo se llama? Alguien en la Este La peligrosa O me dijeron No traes una bomba Golada así Que Que es pasable, verdad Porque hay gente que bromea con eso Pero Pues Pues no saben No saben que En realidad No todos los musulmanes son iguales Es como decir que todos Los mexicanos Son Tateros O huevones O todos Los americanos Son Comer hamburguesas No, no es lo mismo Entonces Por eso Mucha gente no sabe de esto Ahora Si yo me llegara a cubrir Me cubro Ahorita me cubro A veces cuando voy a fiestas Cuando Cuando Inclusive cuando oro Me cubro Pero No todo el tiempo Algunos días Les voy a hacer unos videos Más Como Ponerse su hijab Y ponerse el cabello Todo para arriba Pero si La nuestra Mi esposa Nuestra Nuestra Relación ha sido Un poco Ardua ¿Por qué? Porque él Es muy diferente que yo Verdad Yo Yo soy una persona que Tengo la carne Por las venas ¿Me entiendes? ¿Cómo te diría? ¿Por qué? Porque me encanta el baile La cum y el reto Machata Merengue Salsa Belly dance Él no Es una persona que le gusta estudiar Enfocarse Muy diferentes Las lenguas Él habla árabe Y habla árabe Inglés Y yo hablo español Hablo inglés Hablo ruso Y un poquito de francés Poquito ¿Qué más? Esa es la gran diferencia Nuestra música Claro Nuestra música es Es un poco más diferente Es árabe Como ustedes podrán saber Es hermosa Me fascina la música árabe Me llena Me gusta Como les he dicho Yo soy una persona Toda la música Toda la música Toda la música Si me hace el lyrics Si me hace todo el lyrics Todo así Yo esto Me van a asignar la música Pero Pero si Si no me hace el lyrics Y no sé lo que dice Pues no como que no Pero siempre que tenga un sonidito ¿Me entiendes? Ahora ¿Qué más? Él es demasiado limpio Yo soy limpia Pero él exagera Tú sabes O sea No soy sucia Pero él es demasiado Demasiado limpio ¿Qué más? Pues como les digo Esta es la gran diferencia Ahora Él no es una persona Que le gusta andar ahí Abrazándose en la calle Y cosas así No No es una persona que es así Pero 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 este Él no es así Perdón Pero ¿Qué más? Te compartimos algo La música Regresando para el tema de la música Te compartimos lo mismo Él le encanta mi música Y a mí me encanta su música So Yo estoy así como que Escuchando Cuando vamos en el carro Y Y Por ejemplo Él Él Quiere que ponga música Yo Yo pongo música árabe Y A veces él pone música en español Con que no le entienda Que pasa Que chistoso Quiere aprender O no sé Le encanta ¿Qué más? Esa es la gran diferencia Ahora Él ora A veces Porque La escuela Como ustedes sabrán Es un hombre muy ocupado Con la escuela Su trabajo Y así el otro Pero 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 Yo oro también a veces Dos veces Por lograrse horas Cinco veces al día Cinco veces Se hora al día Pero Yo oro Una o dos veces al día Dependiendo Cuando estoy ocupada Una vez o dos Pero No oro tantas veces ¿Por qué? Porque no tengo mucho tiempo Me entiendes La escuela El trabajo Y todo este ámbito Con el que yo estoy metida Nuestras salidas Siempre han sido Salir a comer Y salir a algún lado Le encanta De compras Cuando vamos a comprar A mí me fascina también Pero es un poco difícil Porque él se fija en todo Cuando digo en todo Es que él se fija Hasta en la etiqueta En la etiqueta Que contiene Cuáles son los nutrientes Todo Y eso Me llega hasta por acá No lo aguanto Porque es mucho O sea ¿Para qué tanto? Yo voy a la tienda Agarro Y a veces que antes Ni miraba el precio Ahora pues Con él ya he aprendido A mirar el precio He aprendido a mirar Lo que He aprendido muchas cosas Pero sí Somos muy diferentes Muy muy diferentes Como les digo Hablar árabe Me encantaría Me encantaría Hablar árabe Sí, sí Hablo un poquito Unas palabras Pero no mucho No voy a mentir Pero ¿Qué más? Pues ¿Qué más puedo decir? Nada más es eso Es la gran diferencia De estar con un hombre árabe Un hombre árabe Un hombre árabe A veces Nuestros acentos Porque ya saben que hablo inglés Pero sigo teniendo mi acento en español Y él Y él Habla árabe Y tiene sus acentos en árabe En inglés Y nos confundimos Y nos confundimos Pero ya llevamos dos años Ya como que ya nos entendemos Y si no pues ahí Ahí se va Pero es Es divertido Es divertido Es divertido Me fascina a mí Aprender de otras culturas No sé Yo siempre he sido así Y eso es bueno para mí Pero 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 Es Es Me gusta a mí Me gusta Aprender de la demás gente Ahora Oh Eso sí En el vestuario Cuando salgo con él Tengo que salir No tan Esto es desnuda Tengo que estar un poco encapada Tengo que estar No mucho enseñando ¿Por qué? Porque Tú sabes que El respeto No me No me No me No me obliga A ponerme el hijab O cubrirme todas No No me obliga Pero Me dice que me viste normal Formal Y bien vestida No enseñar carne Más lo que sabes Pero Así es Es divertido Como les digo O sea Una Yo que estoy con un hombre que es musulmán Yo puedo decir que Es divertido Aprendes mucho Eh No es como la gente lo dice No es que dicen que son terroristas O que me van a matar mañana O No, no es eso Nunca pensemos lo negativo Porque lo negativo hay en todos los países Si te pones a pensar en India Inglaterra Japón México España Todos los países hay gente mala y buena Ustedes saben Pero 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 así así que 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 digan que todos los musulmanes son 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 este Son Terroristas O que traen bombas No No, cierto Y pues Esos comentarios Puh Los tacho Porque no No tienen cavidad en mi Yo La mayoría de mi De mis relaciones Yo he estado comproble Más de mi relación he estado comproble Que es Que es árabe Entonces Yo tengo un Un Este Que No No puedo decirlo Pero un gran repertorio por muchos árabes Que yo Yo he podido Tener relación y he podido rozar Entonces Yo tengo De todos los árabes que he tenido musulmanes Buena experiencia Todos I mean In short Ninguno me ha faltado respeto Nada más que Ya saben Cosas pasan Pero Nunca de De lo que es Que sean Que me quiero matar O que quiero hacer cosas locas No No Si tengo Una aventurilla que me pasó Pero pues esa la voy a contar En otro En otro tiempo Porque se saldría del Del tema Ahora Yo llevo dos años con mi esposo Ya Son dos años Y Um Pues aquí sigo Um Oh I'm sorry I'm sorry I'm sorry This shit is wrong I guess I'm sorry Ok no no It's not wrong Um Pero ah Como les decía Pues si aquí sigo Y este Um Que más puedo Oh yes Bueno es una experiencia La música Me encanta la música árabe Egipcia La música Um Saudi Español Inglés Francés Hay una música Una canción que me encanta Que se llama Parole Que está bien bonita Y si Si tengan tiempo Buscala Se dice P-A-R-O-L-E Parole Significa palabras en español Pero está bien bonita esa música Me fascina Um Mi hijab Um No me pongo mi hijab Como les decía Porque me lo pongo a veces Como para salir Pero no siempre me lo pongo Um Porque todavía no acabo mi carrera Y porque todavía no estoy Decisa convertirme al 100% Lo he estado pensando Y si lo quiero hacer Perdón Si lo quiero hacer Pero um Pero no no se este No se cuando No se Todavía no me decido Vale Pero um Ya Es lo que lo que quiero Lo que quiero comentarle Y para toda la gente que no sabe Que Que es ignorante Acerca de este tema De De Los Los musulmanes Y todo esto Ubiquense Aprendan Um Porque Porque Estamos en 2017 Vale Entonces Um No 2017 Internet Teléfonos Ok Que mas quieres Google Youtube Ah come on Aprende Ubicate Siempre Llénate De eso Sabes que lo único Cuando te muera lo único que te vas a llevar Es lo que Lo que tus neuronas Las memorias que tus neuronas Pudieron reproducirse Y las neuronas que tus neuronas Pudieron crecer Entonces aprende Ubícate Para que sepas lo que es Las cosas ¿Me entiendes? No toda la Como les digo No toda la gente va a venir a decir Que ay que es mi hermana Ah me va a matar Y no Porque es lo que dicen Y Y yo me rio Porque pues digo yo Como nos voy a matar O como me van a matar a mi No No pasa Pero Pero hay que aprender Hay que aprender Hay que Siempre hay que Estar un paso arriba Siempre hay que Tratar de De aprender Y si no saben muchachos Vayan Vayan a Youtube A ver que es esto No porque piensen que Ya vienen del medio oriente Y porque han mirado mucho De las noticias Lo que es El Al Qaeda Lo que es ISIS Lo que es All this No por eso Todos Todos Son iguales Ahora Tienen que ponerse a pensar Porque Una religión Que es tan Que es tan Estricta según Va a matar a su misma Gente Si la religión dice Spread the world The world So Lo que significa es que Corres la palabra La palabra de De ser musulman No que mates a los musulmanes Los musulmanes No pueden andar matando a musulmanes Si te das cuenta Los que están matando No son musulmanes Se visten Son Se visten Son Leones Son 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 ¿Cómo se llaman? Son 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 lobos vestidos de corderos No crean todo lo que dice la gente Yo me he tocado que me han ofendido Porque A veces me pongo el hichad Y Si me duele porque No me duele porque Por mi Me duele por la ignorancia La gente necesita aprender Necesita crecer Necesita No hay ninguna excusa Ni pretexto Para no saber Si no te sabes algo Muchacha Muchacho Vamos Ahí esta el Youtube Ahí esta el Facebook Ahí esta el Internet Ahí esta el Google 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 No es que para eso es el internet Vale no para ver pornografías O para ver Inutiladas Es para aprender Siempre para aprender Y si no saben de computadora la señora Que me esta mirando Que me esta mirando Que tiene 50 años Ay hija No se mueve una computadora No se mueve una señora Agarra un libro Porque yo esto que sabe leer Vale No me puede mentir Pero este Si me miente Usted Pero anyways Gracias muchachos por darme este espacio Lo unico que les quiero decir es que por favor Corramos la palabra Nunca 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 juzguemos al libro por su portada Me entienden Siempre hay que saber Saber Por que lo hacen Saber que es lo que hacen En tratar de entenderlo y ponerse en sus zapatos ¿Ok? Bueno Esta es su mejor amiga Megan So Gracias por conectarme Y espero Por conectarse Y espero que agreguen aquí abajo en el canal Voy a empezar a hacer nuevos videos Voy a hablar de 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 mi accidente Por lo que he pasado Mis operaciones Voy a hablar por Mis traumas Escuela Los trips que haga Porque en este año quiero hacer demasiados trips Inshallah Alhamdulillah Pero Si yo hago algo Lo voy a poner Y gracias por salir de muchachos ¿Ok? Y recuerden Agregarme aquí abajo en el canal Bye guys Thank you